Lejos Cruzados hoy cumple 7 años, es el centro de día de salud mental del municipio de Moreno. Dependemos de la dirección de salud mental. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que hacen en este centro de día. Es un centro de día que deviene de varios dispositivos que hay en salud mental donde trabajamos a través del arte para mejorar la calidad de vida de todos los participantes. Lo hacemos a través de talleres. ¿Cuánta gente participa? Entre pacientes y compañeros, seremos unas 60 personas más o menos. En Espejos Cruzados, porque la dirección de salud mental es más grande. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres de vincular a aquellas personas con algún tipo de problema al arte? La idea es, bueno, justamente trabajar. Nosotros adherimos a la nueva ley de salud mental dentro del programa de desmanicomialización. Y bueno, acá hay todo un servicio donde trabajamos para recuperar los lazos sociales de todas las personas afectadas. Dentro del distrito de Moreno y viene gente también de otros distritos que no tienen este tipo así de dispositivo. Nuestro dispositivo es abierto, no es obligatorio y como ustedes ven es con la familia. ¿Sí? Tratamos de construir desde la base, que es la familia. ¿Es un cambio de paradigma? Totalmente. Un cambio paradigmático que en realidad la nueva ley ya no se encontró trabajando, porque salud mental hace bastante que estaba trabajando. Antes más, hicimos todo un esfuerzo, varios compañeros, para poder apoyar la ley para que saliera. Y bueno, ahora estamos felices. Por supuesto que la ley hay que acompañarla. ¿Sí? ¿Qué resultados han observado a lo largo de estos siete años? Porque me imagino que también ha sido un aprendizaje para ustedes. El aprendizaje es mutuo. ¿Sí? O sea, nosotros aprendemos con los participantes y los participantes nos acompañan a nosotros en el aprendizaje. Y lo mejor que te puedo decir es que nosotros en siete años no tenemos reinternaciones. Y eso es un valor incalculable. Me imagino que deben estar más que satisfechos con este resultado. Por supuesto que sí. Contentos, orgullosos y además felices, porque trabajamos a través del humor y creyendo en esta apuesta nueva de trabajo que en realidad lo que hace es incluir a todos los sectores y reflexionar sobre esa inclusión que hacemos, ¿no? Si incluimos es porque hay algo que quedó afuera. Debe ser también para las personas que concurren, para los pacientes, debe ser también importante esta integración y el vivir un día como hoy. Sí, lo que hicimos hoy en realidad en el festejo es lo que hacemos todos los días, de lunes a viernes, en la dirección de salud mental. Los talleres son eso, ¿sí? Nada más que hoy lo hicimos con la familia, porque era el cumpleaños. Es decir, más masivo. Más masivo. Y ojalá se sume mucha más gente. ¿Cuál es la recepción? ¿Qué notas de la familia de las personas que concurren al centro? Nos ayudan, nos acompañan, nos acompañamos mutuamente. Finalmente, ahí pasó un compañerito que me está haciendo. No, y la familia, a ver, es parte del centro de día. Nosotros no podríamos trabajar sin todo el acompañamiento de ellos. Así como ellos deben sentir el acompañamiento nuestro, nosotros sin ellos tampoco podemos trabajar. Hablaste de aquellas personas que no fueron internadas nuevamente, pero digo, ¿hay deserciones? ¿Notás deserciones? ¿Al principio hubo más? ¿Ahora hay menos? No. Nosotros el concepto de deserción no lo tenemos y te voy a explicar por qué. Cuando alguien deja de venir, hacemos como un seguimiento. Y en realidad lo que hemos logrado es que, lo que hemos notado, es que muchos de los participantes dejan de venir cuando encontraron una changa, cuando están haciendo otra actividad. Por ejemplo, hay ahora, hay dos compañeros que hoy no están, que mandaron sus cariños porque están en la facultad, ¿sí? Empezaron hace cuatro o cinco años atrás y hace un año que ingresaron a la facultad. O sea, todas esas cosas yo creo que tienen que ver con el acompañamiento y el amor, ¿sí? Más allá de todo el abanico de dispositivos que hay para acompañarlos. También habla que otras instituciones se han ajustado a la nueva realidad. Sí, es que en realidad todos nos tendríamos que ajustar al nuevo paradigma, ¿sí? Y esto que vos decís, ¿no? De ajustarse. En realidad es abrirse al otro, a ese encuentro que a veces por miedo no nos acercamos. Y con esto ustedes habrán notado que hay que separar el tema del miedo, el peligro con la locura. No tiene nada que ver. Esta es la salud de la locura como vos lo viste acá. Espejos Cruzados trabaja con la salud de la locura.